Música Como cuesta entender que hay cosas que no se manejan ni controlar Que hay palabras que duelen de más, un tiroteo sin pistola Más arde la cicatriz de lo que imaginaste con esa persona Ser consciente y sin que hacer ver como todo se desmorona Lo que di por vos, no lo di por mí, no lo doy por nadie Amor te pedí y te pudo más el ego de ganar Un partido que inventaste, mi corazón así dejaste Más de todo te olvidaste, en mí pide este desastre Lo que di por vos, no lo di por mí, no lo doy por nadie Amor te pedí y te pudo más el ego de ganar Un partido que inventaste, mi corazón así dejaste Más de todo te olvidaste, en mí pide este desastre No hay peor frío que estar a 40 grados Lo sombrío de estar al lado y sentir el calor frío El abrazo que no va a suceder No era libre de trío, ningún desafío Tampoco deja el sentimiento dormido No pregunten más porque nadie confío Si siempre es lo mismo ¿Cómo hago pa' arrancar recetos? No sé si en mi mente o solamente exagero Pero no puedo más No puedo más ya No puedo más Lo que di por vos, no lo di por mí No lo doy por nadie Amor te pedí y te pudo más Se le lo dejan a nadie Un partido que inventaste Mi corazón así dejaste Más de todo te olvidaste En mi piel te desaste Lo que di por vos, no lo doy por mí No lo doy por nadie Amor te pedí y te pudo más Un partido que inventaste Mi corazón así dejaste Más de todo te olvidaste En mi piel te desastre One por ti Dímelo por ti Dímelo por ti Más de todo te olvidaste En mi piel te desastre En mi piel te desastre Más de todo 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 te desastre